Toda la obra de arte viene de la razón, de la imaginación, de la personalidad, de la estrategia, del error, del descubrimiento. O sea, es un compendio de partes. Los cineastas lo tienen muy claro porque ellos trabajan como industria estratégicamente por partes y con especialidades. Monografía, montaje, etc. Diseño de arte. Pero un pintor es una industria cultural individual. Tú nos has contado algo interesante. ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son tus filiaciones? ¿Qué artes te interesan? ¿Por qué el muralismo? ¿Por qué el suspense? Como dijo muy bien lo digo. Creo que tu género es el suspenso. Más que el pintor figurativo, le debes ya una comida porque la caracterización que hizo es que tú eres el pintor del género del suspenso. Y esto quiere decir que no sabes si es siniestro, si es dramático, si es trágico, si es cómico. Todo artista es un compositor. En tu pintura se nota mucho, no las posturas, porque no es que se noten las posturas. Entonces, fíjate cómo Frankenstein es una composición de la época gótica, romántica, y él mismo es un monstruo que es una obra de arte creada por partes. Creo que Mary Shelley ahí le pegó al clave, ¿no? Tu obra sí demuestra que todo aquel que hace arte es un compositor. Lo hace con pedazos, pero se ve orgánico, como si hubiera surgido así de la nada. Y eso es fantástico, ¿no? Pues sí, en efecto, incluso en mi forma de trabajar, en la forma de construir, haz de cuenta que lo que nadie quiere que los demás vean. En un principio yo lo que hacía era dibujar, pero a veces dibujar no es suficiente porque no hay tiempo, porque no es lo adecuado, porque la persona de enfrente se va a ofender si sacas la cámara y le tomas una foto, o si te pones directamente a verla y dibujarla. No es oportuno. Entonces, para poder recrear lo que yo quiero a partir de una imagen que yo quiero, a veces hay que reconstruirla, o incluso a veces hay que ir al periódico y recortarla, o a una revista y recortarla, y a veces lo que hacía antes era hacer collage plano, y ahora, con la maravilla de la computadora, hasta Photoshop uso, utilizo cualquier medio a mi alcance. De manera que si hay un proceso de mucha manipulación de la información, como para decir que es algo natural, de ninguna manera puede ser algo natural. Y en ese sentido yo lo consideraría más como una obra de teatro, como algo que está móvil y puede cambiar y puede transformarse. Y bueno, sobre ese tema también otra cosa que es importante, que es la parte de... siempre, siempre, invariablemente, yo no he podido todavía terminar con la realidad. La realidad puede más que yo. La ficción, la abstracción, la he intentado, me ha gustado, la... y no, en fin, francamente no, para mí son caminos cegados, ¿no? Tienen... son caminos sin salida. Y he tenido que regresar y volver a empezar. Pero siempre parto de... siempre parto de... de una situación de realidad, de... 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 pero... pero en el camino, y ahí es donde... ahí es donde todo se echa a perder, le voy metiendo mis ideas y lo voy transformando y lo voy manipulando de acuerdo a... a esa cosa que es lo principal para mí y lo... lo voy haciendo resaltar. Entonces, de repente, los cuadros acaban por parecer ficciones. Incluso hay veces que utilizo elementos que son ficción. Por ejemplo, un elemento... un elemento de un personaje que está volando, lo cual es francamente imposible. Pero como era necesario, lo puse volando. Aunque no le dé explicación al asunto. Entonces, sí es realismo, pero acaba por no serlo. Tiene referencias a la realidad. Es... es inevitablemente referido a lo cotidiano, a... a lo que vivimos nosotros, a lo que nos tocó vivir, o a lo que me tocó vivir a mí, o a muchos de nosotros. Pero... siempre, y por encima de todo, ¿qué demonios quiero decir? O sea, lo que quiero decir es mucho más importante. Entonces, en ese sentido... Hay componentes imaginarios y componentes emocionales. En ese sentido, en algún momento de mi vida, yo creo que hace como 15 o 20 años, cuando me preguntaban de qué clase de pintor era, yo les decía que yo no era un buen pintor, porque yo no pinto pintura, pinto historias. Pintaba historias, yo lo que hago es construir historias. Yo conozco pintores que pintan pintura. Bueno, esa opinión mía, sobre mí, era... 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 era muy importante en ese entonces. Pero ahora, con el tiempo, fíjate, es muy chistoso, he estado tratando de darle más importancia a la pintura que al asunto. Eso es otro capricho de la naturaleza, de mi naturaleza, ¿no? O sea, simplemente me... me dieron ganas de callar esa parte, de silenciarla y decir, no, pues ahí te voy y voy a pintar otra cosa. Como este cuadro es... Creo que, sin duda, creo que sin temor a equivocarme, es el más reciente que pinté, que está saliendo aquí en la sala a la izquierda, se llama Pausa, que es una... es la visión de un... de una puerta, un pasillo y luego la entrada de una cocina y se alcanza a ver con mucho trabajo la sombra de una licuadora. Y no hay nada más, no hay nada más que... ¿No se sabe que es un Hammershoy? Hammershoy, también es de ese nivel. Sí, sí, sí. Bueno, ese... Entonces, últimamente le he dado valor a ese... Pues es un valor en sí, lo pictórico en la pintura y sobre todo también... Yo creo que es también un resultado de la pandemia y de la catástrofe, ¿no? Del miedo, del miedo a la catástrofe que acabó por pedirme piedad y decir, ya no pienses tanto, amigo. Mejor haz algo tranquilo y algo silencioso, algo calmado, algo simplemente que sea lo que es, es lo que es. Aunque tú quieras echarle el rollo que quieras, nada más es lo que es y esta vez eso es lo que hice. Bueno, así se va transformando. A veces es mucho rollo, a veces es poco rollo, a veces no es nada de rollo, pero bueno, pues más o menos por ahí va, por ahí va, en general, mis procesos a la hora de trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!